Pueblo, 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 levántate y camina, tu nombre es Argentina y estás lleno de amor. Pueblo, 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 tal vez en una esquina encuentres la sonrisa que el tiempo te robó. Pueblo, 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 refugio de... Buen día amigos, ¿cómo están? Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, esperando pasar un lindo día, fresquito pero muy lindo, con el sol. Mucho viento. Mucho viento, mucho viento. Viento muy frío aparte. Sí, sí, pero la verdad que bien, bien, y contento, esperando a ver esta columna que se nos viene. Así que vamos a sacarle punta y te hago la pregunta. Jorgito, ¿quién se toma hoy el aceite de ricino para que suframos esas consecuencias? Uy, mira, es una columna rara, es rara, espero que no se aburran, por momentos mi voz va a leer, porque me voy a referir a algo que yo leí hace muchos años, cuando yo era joven, y bueno, se trata, ya en una época, en una columna anterior hablamos de Aristóteles, recuerdo. Y bueno, hoy vamos a hablar de otro señor más o menos de aquella época. Hace miles de años, un señor llamado Platón, escribió un libro llamado La República. Yo no pretendo que se remitan a él, la lectura de ese libro es difícil, estediosa, es un libro complicado para leer. Pero a los que les puede llegar a interesar es apasionante. En este librito, y lo llamo librito porque ya verán que Platón nos explica qué es y cómo debe funcionar una república, lo que él creía que era una república ideal. Y en sí, le digo librito porque es una recopilación de diálogos que él tuvo con Sócrates, que era su maestro, y con otros griegos más de la época que se juntaban ahí en el Ágora a charlar de cuál sería el mundo ideal, ¿no? Lógicamente ellos no hablaban sólo del mundo ideal que se imaginaban, sino también de los problemas que tenían las ciudades-estado y la forma de gobierno en aquella época. Recordándolo, recordando este libro, hace unos días volví a sumergirme en los conceptos y, debo ser sincero, me asusté bastante. Ver cómo hace casi tres mil años los problemas actuales ya existían y estos viejos trataban de encontrar solución sin éxito, a uno le eriza la piel. Platón llamaba a esto la timocracia o la timoarquía. Es una palabra bastante rara para los oídos nuestros hoy y uno puede decir, ¿qué será esto? Él dice que este errado sistema político se da cuando el Estado cae en la corrupción, cuando los elegidos para ejercer el poder fueren ineptos y poco dignos. Estos, los ineptos y poco dignos, una vez en el poder, subordinan generalmente al resto volviéndose más violentos y terminarían por acordar entre ellos la repartija de bienes y el poder. La timocracia sería algo intermedio, según Platón, entre la aristocracia y la oligarquía. Es un sistema que no procura el bien para las personas, sobre todo para las personas racionales. Es un sistema que le da el poder a una persona de temperamento irascible que en sí es inútil para la paz. La timocracia es un sistema subordinado a la histeria, con hambre de triunfo y sed de honores. Una vez instaurada la timocracia, empieza a decaer por la creciente acumulación de riquezas de la clase gobernante. Aún teniendo suficientes honores, los gobernantes no se sacian y aumentan su afán de enriquecerse, asignándole más valor a los objetos que brillan que a la propia virtud. Eso decía Platón. De este modo, los ciudadanos comunes también se volverán codiciosos y angurrientos. Admirarán más al rico que al virtuoso y así poco a poco se irán dirigiendo hacia la oligarquía. El individuo oligarca es el que naciendo pobre llegó a la riqueza entregando su honor y su dignidad. O siendo usurero en el sur, le agrego yo a Platón. Instaurado al fin, el oligarca es guiado por su avaricia e individualismo, sin darse cuenta que estas características lo llevarán a su propia caída y a veces a su propia muerte. Ya Platón en aquellos años amonestaba a los gobernantes advirtiéndoles que no se mantengan en el poder por mucho tiempo, para así evitar las corrupciones que genera la persistencia en el mando. Es lamentable escuchar estos comentarios y notar que nuestras actuales miserias son prácticamente análogas, que la clase dirigente no son modificadas por el paso de los siglos ni por miles de kilómetros. Los vicios, las mañas y los delitos constantes de los antiguos griegos son el espejo donde vemos reflejadas nuestras propias mugres. Santiago, sacame de acá, hijo, y tira la cadena, por favor. Realmente, cuando uno hace una columna como esta y hace un pensamiento o una lectura sobre lo que vos comentás, es triste de que toda nuestra gente, nuestros políticos del día no hayan leído nunca, no hayan aprendido nunca. Es que a lo mejor no han leído, han leído lo que pasa y se han sentido identificados. Saben que son timócratas. Sí. Es más, saben que se han transformado en oligarcas. Sí, también. Lo que pasa que, claro, por venir de donde vienen muchos de ellos, del partido socialista, del partido peronista, peronista, o decir que son, porque estos nunca han sido ni socialistas ni peronistas. Estos son delincuentes, estos son saqueadores, nada más. Alí va, bailó 40 ladrones. Estos no son otra cosa. Entonces, bueno, no van a aceptar que son timócratas u oligarcas, pero es lo que son. Es lamentable. Lamentablemente, es lo que nosotros tenemos que vivir en esta Argentina, que repito, nos toca vivir. y cuando uno escucha una columna como la que vos hoy decís, te duele hasta el alma. Sí, sí, son 3.000 años y seguimos pateando la misma piedra. Seguimos igual, seguimos tropezando, tropezamos y seguimos. No perdamos la esperanza. No, sí, sí, sí. Lamentablemente, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros viñetos, creo que tampoco lo van a poder ver. No, no, no. En la Argentina. Sí. Quizás en otro país. No, en otros países, ya hay países que han superado todo esto. Lógicamente, son países muchos más viejos que nosotros. Nosotros somos muy jóvenes y a lo mejor estamos cometiendo pecados de juventud. Sí, pero hay pecados que no tienen perdones. De ese. Ahí volvemos otra vez a lo que es la justicia. Cuando se van a... El que comete un delito de grande y es chico tiene que ser juzgado por el delito que comete, ¿no? Mira, este pueblo tiene un pecado muy grande, el pueblo, pero en general que es el pecado de la amnesia que no figura lamentablemente en la iglesia católica que es mayoritaria en este país. El pecado está la gula, está la codicia y hay un montón pero la amnesia no figura. Y yo creo que es el peor pecado. Acabamos de escuchar antes de empezar el programa la propaganda política que hay y el candidato oficialista sale a decir que él es el seguro de la educación, el garante de la educación. Un tipo que lo dice sin ponerse colorado y nadie le tira un tomatazo en la frente cuando él está hablando de una educación él hace ocho años que es gobernador y durante esos ocho años jamás llegó a los 180 días de clases jamás pudo empezar una sola en el mes de marzo una sola vez las clases a tiempo. qué garante de educación ha dejado la educación destruida en la provincia de Buenos Aires y ahora él es el garante ¿el garante de qué? Por eso yo escucho a todos los partidos políticos porque hoy estamos hablando de ese estamos hablando por ejemplo también hace un ratito escuchábamos lo de la izquierda que decía que ellos quieren efectivizar a todo el mundo que todos tengan un sueldo de la San Pirindón para loco seamos realistas tenemos que poner los pies sobre la tierra pero bueno la izquierda siempre fue muy soñadora y a veces hay que hay que perdonarle a los chicos que sueñen está bien que sueñen una cosa es que sueñen con las ideas de la izquierda como corresponde y con el conocimiento mundial y no con la izquierda de acá de la Argentina que lo único que piensa esta izquierda y la tenemos en el gobierno es en hacer los bolsillos no, sí, sí, sí entonces viste hay cosas que no no sé cómo